Tú no puedes sentarte en un ser como un gángster. Hay gente, y la propia señorita, que es jurista, y los colegas que la acompañan en la Junta, están solidarios con ella e interpretan que sí puede quedarse después de esa edad. O sea, lamentablemente el derecho es así. Hay interpretaciones buenas, regulares y malas. En este caso, evidentemente ha sido mala, pero está sujeto siempre a una interpretación, lamentablemente. Una chiquita para cerrar, por favor, antes que se vaya. Yo sé que usted ha estado muy involucrado con el tema del acuerdo de colaboración eficaz, principalmente cuando no se daba a conocer. Así es. Cuando no se daba a conocer. Cuando todos apoyaban al convenio de colaboración eficaz, yo me oponía y recibí todo tipo de críticas e insultos, inclusive de amigos míos, a otros amigos periodistas, y colegas, inclusive, que me decían que no, que era la solución. Y yo siempre he sostenido lo siguiente. Tú no puedes sentarte a conocer como un gángster. Y hoy de vez son gángsters profesionales. Y menos poner a un imberbe como el señor, los procuradores y los fiscales, que eran imberbes, el procurador Ramírez, lo único que sabía hacer era cobrar cuentas coactivas en la municipalidad de Ventanilla. Esa era su especialidad. Cobrar 100 soles, 200 soles, 300 soles coactivamente a los kioscos. Esa era su especialidad. A ese señor lo ponen a negociar con la transnacional del delito. No puedes. ¿Por qué lo ponen ahí? Y él se acepta que lo pongan. Y los que lo han puesto lo ponen porque saben que no va a rendir. Saben que va a aceptar todo. Lo pasearon. Que lo van a pasear. Por eso es que lo han puesto ahí. O sea, ahí hay una doble responsabilidad de los que han actuado y de quienes han nombrado. Y finalmente el decreto de urgencia 003 que permitió darles este tipo de poderes a los procuradores, al Ministerio de Justicia y a los fiscales para poder llegar a estos acuerdos. Acuerdos entreguistas. Totalmente entreguistas. Que no conocemos. Que hasta ahora no conocemos. En su totalidad. Pero sí conocemos cuánta plata se han llevado. 5 mil millones de soles. Y una reparación chiquita. Y una reparación de 600 millones de soles que hasta ahora en 15 años a 1.5 de interés anual. En soles. Qué tal raza, ¿no? O sea, esto hay que investigarlo. Acá ha habido mucho dinero de por medio. Mucha presión. Mucho, mucha, muchas influencias, tráfico de influencias para poder ayudar a Odebrecht. En un gobierno como el de Vizcarra que era parte del Club de la Construcción. Vizcarra ha sido parte de una empresa, ha sido apoderado de los Greña y Montero que son los socios de Odebrecht. No, y tenía su propia constructora. Y tenía su propia constructora. Así es. Entonces, todo eso ha contribuido a que el señor Barata se vaya del Perú, se lleve el dinero y ahora resulta que los codinomes no han llegado. Llegaron unos cuantos y punto. Entonces, me parece que hemos hecho muy malas cosas. Cuando uno se sienta a negociar con un gángster, primero le pide al gángster que ponga todo sobre la mesa, que cumpla con todo y después tú, si crees conveniente, después tú le das los beneficios que le has ofrecido. Pero no, acá fue al revés. Lo has beneficiado con todo para que él después cumpla. Y por supuesto que no ha cumplido.